Muy buenas a todos, yo soy Carl Cefracar, el suegra para los de Twitch, estoy aquí con los burpas desvelándonos porque estábamos a la espera de que terminase el mantenimiento para ver que nos traía, si llegaba a salir algo interesante y si lo hay de hecho, vamos a hablar de todas las novedades, primero de las que están dentro del juego lo primero y lo más llamativo dentro de los free to play es que si nos vamos ahora al cambio a cartas nos encontraremos con esto de aquí, en el inventario normal estará el Scrap Iron Scarcrow una trampa que salió limitada a uno porque es muy fuerte, muy probablemente no lo sacaron en bundle porque tampoco valía la pena para hacer un bundle de esta carta, entonces lo sacaron para que estuviese balanceada y no se rompa la trampa, cuando tu ponente declara un ataque, selecciona el monstruo atacante, niega el ataque entonces después de eso, coloca esta carta boca abajo en su lugar de enviarla al cementerio es una carta que nos va a permitir detener golpes todos los turnos creo que es una carta que debió haber salido antes, pero como daba la problemática la problemática que no era tan balanceado si sacan 3 porque te imaginas haciendo links, 3 espacios, 3 de estos detenidos, 3 ataques entonces que, no vas a jugar nunca, sobre todo porque no se gasta nunca pero, si es solo una y le haces un tifoncito ya, te la quitas de esa manera pueden controlar de hecho hace poco hablé de eso en un podcast que de hecho dejé incompleto porque sentí que estaba muy largo que las cartas a uno son como la respuesta para balancear el juego dando cartas de poder sin que se rompan cuando tú ya veas que el otro tiene al Scrap Iron Scarecrow vas a saber que como está limitada a uno no lleva el Renace el Monstruo, no lleva la Super Poli y así con otras cartas que tienen la limitancia a uno con eso vas a jugar más tranquilo, vaya muy probablemente veremos mucho más seguido las cartas limitadas a uno y en lo personal creo que Konami va por buen camino siguiendo esto, vaya como les digo pueden ir ahora mismo al Cambia Cartas por su Scrap Crow y también lo pueden upgradear si lo desean porque vaya, como es una carta de Cambia Cartas pueden subirlo hasta hacerlo refractiva para que se vea más bonito y claro, no va en todos los decks eso es muy obvio pero ahí queda el datazo por si a alguien le interesa ahora, siguiendo con las novedades pues ya tenemos el aviso del bueno de el protagonista ahí está atención de listas un nuevo personaje que ya sabemos quién es va a llegar con muy buenas cartas la UR Dartron de Mechanical Monstruosity y la SR Imprudent Intuition bien, primero vamos a hablar de la UR es esta de aquí es un monstruo de nivel 1 máquina interrogación de ataque cero de defensa tiene un efecto bastante interesante para quizás algún deck de farmeo o algo muy específico una vez por turno durante tu main phase puedes mirar la diferencia entre el ataque original y el ataque en este momento de cada monstruo en el campo y sumar el total de esas diferencias y hacer que el ataque original de este monstruo se convierta en esa cantidad combinada hasta el final del próximo turno de tu adversario es una carta muy situacional pero puede que sirva en algún deck de farmeo y como quiera es gratis un pequeño datazo que vamos a ver ahora mismo junto con la otra carta que es esta Imprudent Intuition mira el datazo que está un Evil Eye en el arte ah, para que veas esta carta se ve fuerte pero no va a ir en todos los decks tus LP deben ser menores que los de tu adversario para activar y resolver este efecto activa uno de estos efectos destruye un monstruo que controle a tu adversario con ataque igual o menor que la diferencia de LP y o mejor dicho invoca de modo especial desde tu cementerio un monstruo con ataque igual o menor que la diferencia de LP si tu deck puede bajarse la vida a voluntad o de alguna manera manipular la vida pues vas a poder sacarle provecho a este tipo de cartas no lo puede usar aro bruja porque deben ser menores si fuera mayor madre mía esta carta no es una vez por turno la destrucción que hace no hace selección y puede ser muy interesante el uso de esta en Evil Eye como otro datazo esas son cartas nuevas mira ambas salieron en el sobre de expansión del TSG batalla del caos batalla del caos batalla del caos ese sobre salió este año en el TSG doy el dato porque Konami está dando cartas recientes de TSG en el DL lo cual puede ser buena señal si es que hay monstruos que o arquetipos que tienen soporte muy reciente ya no lo vemos tan lejos es la segunda vez que pasa más o menos pasó con Karakuri en su momento así que hay esperanza de que ciertos arquetipos reciban cartas nuevas sobre esto pues es el aviso que el scrap vaya está limitado a uno y nos da el datazo del por qué pero ya sabemos el por qué por último dentro de las cosas del juego recuerden que este próximo sábado para nosotros mira 27 de agosto aquí esto va a ser muy tarde vamos a tener lo que sería la KCGT tenemos toda la información está la campaña para votar quién creen que va a ser el ganador y nos van a dar 50 gemas por expectar el que hubieran dado más gemas el expectar el live el stream oficial por así decirlo en cualquier caso pues si todo sale muy bien vamos a estar en stream en la plataforma morada desvelándonos desvelándonos para vivir la pasión del cartón mira ahí te envían a Yu-Gi-Oh! Yo en lo personal ya voté por los que creo que pueden llegar a ser creí que me llevaba pero no aquí atrás ya voté por los que yo pensaba o pienso mejor dicho aún pensaba te iba a decir pero pienso que serían Grucius Panda y Sengau azte tiene mucha popularidad pero ahí está mi información bien ahora a partir de aquí vamos a hablar del posible contenido nuevo que nos va a llegar próximamente a Dolinx recuerden que en este espacio les digo lo que puede llegar o no al juego nada está confirmado hasta que salga directamente por una fuente oficial de Konami o el juego vaya sea una red social como pasó en su tiempo con una estructura bien pues vamos a hacer una reseña de Dolinx Meta la cual les va a quedar aquí en la descripción de este video aquí está tenemos esto que sería un Red Ice vainilla con un arte distinto lo cual está bien creo yo que no va a ser de caja vaya tal vez lo tengamos de alguna forma por un ticket o una campaña pero ahí está llega de Bloren una carta que si eres muy olge como yo en el TCG te acordarás que tenía unos loops muy interesantes pero como la colocaron en rata ya no está tan fuerte y fíjate que antes de hablar de esta carta voy a regresar después pero muy importante no da para ser una carta de caja a menos a priori pero bueno también llega el Malefic Cyber en Dragon un maléfico que se invoca de agrapa con la mecánica que tienen los maléficos no es para tirar cohetes igual está bien este sí es para tirar cohetes pero si te gustan los maléficos el Malefic Paradigm Dragon es un monstruo de oscuridad 10 dragón que no puede ser invocado en un modo normal colocado debe ser invocado de manera especial desde la mano removiendo un malefic monster en tu extra deck mientras ojo a esto Malefic Paradigm Dragon no es en el campo si ojo a esto muy muy importante lo demás ya lo sabemos porque los maléficos si no está el mundo maleficote se destruyen pero este nos permite tener una forma de cubrir nuestro mundo maléfico como con el efecto una vez por turno tú puedes enviar un malefic card de tu deck al cementerio regresa un removido level 8 sincro a tu extra deck level 8 sincro entonces tú puedes invocar de manera especial desde el extra deck solo puedes atacar con maléficos por el resto del turno eso da igual porque solo peleamos con maléficos ¿cuál es la gracia? gracias a este efecto del Paradigm podemos llegar a colocar el Stardust y cubrir nuestro campo es cierto Stardust no es el mejor defensor pero está más o menos eso haciendo una forma de cubrir que no te lo destruyan al primer tifón que aparezca yo esperaría que esta carta sea subida a nivel de Paradox pero a lo mejor tengo muchas expectativas altas según lo que yo creo que puede llegar a pasar es que esto sea de subida a nivel de Paradox incluyendo esta carta porque esta carta no está tan chida Night Flight es una Quick Play selecciona un monstruo boca arriba que tú controles regresa ese monstruo a tu mano entonces si lo haces por el resto del turno ningún joder puede activar cartas o efectos con ese nombre de la carta que has regresado y ya no es la mejor carta del mundo es un side como mucho muy situacional que igual lo veo complicado pero bueno como te digo muy muy complicado el uso de esta carta yo creo que estos tres podían ser cartas de subida de nivel recordemos que Paradox es de como decirlo es de 5D y no es que sean malas las recompensas de las personas de 5D y yo creo que podrían ser tres recompensas de subida de nivel y el de Louren puede que sea de PVP pero esto no está confirmado es veramente mi teoría por último esto de aquí que ya lo vimos que lo van a dar en su evento luego esto seguramente lo puse en la miniatura y ahí está que no era Aporia a Paradox Aporia Casey Grand Tournament between those rewards aparentemente sería un ticket un ticket señor y lo que puede ser este monito un como se llama un pase temporal como el que tenemos pero no sé yo diría que sí me da un ticket por favor esta campaña lo deja un par de preguntas porque nos darían un ticket por la KCGT y luego nos darían otro por el nuevo mundo si es así pues ya ves un ticket para desbloquear un personaje te imaginas eso sería eso sería increíble los jugadores nuevos para sacar a Zane en plan con ese ticket sacas el personaje que quieras vato esto Zane porque Zane es un desmadre desbloquearlo tengo todos los personajes yo también bien triste pero bueno aquí hay un poquito de cosas que sería un playmat animado protectores micas o fundas iconos no hay más creo que está bien yo suponía que Paradox no iba a traer la gran cosa ni para tirar cohetes pero hey si te gustan los maléficos el playmat se ve bonito no se sabe nada de las habilidades y me voy a morir de risa porque nosotros nos quedamos hasta las 3 de la mañana grabando esto a las 3 de la mañana esperando que salgan las skills para más o menos comentarlas y no como yo tengo que subir este video para dormir como las personas normales o intentar ser una persona normal pues vamos a ver si en ese transcurso de tiempo salen las skills y si salen ya las comentaré cuando el personaje sea desbloqueable porque lo esperamos lo más que pudimos pero bueno este es contenido que no es oficial hasta que sea por una fuente oficial de Konami por ahora es meramente una hipótesis teoría nada de esto es verídico eso sería todo lo relevante voy a actualizar no vaya a ser que aparezca algo así de la nada ahí está no apareció nada qué susto eso sería todo por este video sobre las noticias que nos ha traído el mantenimiento de hoy 22 de agosto del 22 lo normal es despertar a esta hora sí y nosotros yendo aquí esperando el cartón gente si quieren pasar con esta gente a convivir y vivir el cartón digital pueden hacerlo en la plataforma morada estamos ahí todas las noches nos vemos en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adiós